Vamos a saludar por la gente hermosísima de todo el Perú de Alboca Ríosan Con todo el salón de siempre a... Garrido De Periga Rami, Veracruz, Amartaini Y ahora... ¿Quién está dando el sol? ¿Vas a ver que te marchas en ese sentido? Por favor, déjame acariciarte Darte los dos y me besos de Dios Amor mío, porque me debes fallar ¿A qué región te va? ¿A tu mamá? ¿A tu maleta de todo? Dime cuánto algo te va Desde hoy, que ya es un maravilloso Comienza para mí la soledad Y para ti, que la bella de tu ser Que mi soledad se lo dejó En la estación ¡Vá, vá, vá! Hoy estamos disfrutando de un matrimonio súper cómodo Porque entre bien decimos que no se tiene internacional Buena llave, llave, llave Y en mi nombre de los ciudadanos Buen cumpleaños, llave, llave, llave Chacayana, llave, llave, llave De nada le valió mi hereda Si de precisión cabe desconfianza Eres herencia de amor, vivo de futuro Lo dejo de hacer sin comasión Eres herencia de amor, vivo de futuro Lo dejo de hacer sin comasión Ahora, ahora, lo que hizo ni sano Siga más, sin querer otra golpe Eres herencia de amor, vivo de futuro Ahora, ahora, lo que hizo ni sano Siga más, sin querer otra golpe Eres herencia de amor, vivo de futuro Y en mi navegar Batería Arica Aqu beef Se me llorará Para encontrarte Se me sufrirá A contenerme Sin embargo yo estaré Muy lejos ya de un lado Para si no se desvara De verdad De verdad Sin embargo yo estaré Muy lejos ya de un lado Para si no se desvara De verdad De verdad Tan solo mi especial guitarra No recuerdo nada Si te hará llorar Tan solo mi especial guitarra No recuerdo nada Si te hará llorar Cris 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 Tan solo me quita guitarra, te recontarás y te aralala Tan solo me quita guitarra, te recontarás y te aralala Lorena Tico, Luis Fránchez, para Jesús en el Cielo, con cariño a Luis Fránchez Quieren los sencillos bonitas canciones, a todos los Lito Muno que estamos complaciendo inmediatamente